Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana en la Plaza San Martín, donde se armó un reclamo aquí desde Barrios de Pie, Cristal. Ricardo, nos van a contar específicamente de qué se trata este reclamo y qué es lo que se pide. Estamos reclamando por el basta de ajuste de los planes sociales, porque no nos alcanza la plata para nada y bueno, estamos por eso. Contanos, por ejemplo, ustedes reciben ese plan social, ¿el reclamo es que se aumente? Sí. Y cuéntanos, por ejemplo, los carteles algunos dicen basta de ajuste de ningún salario por debajo de la pobreza. También se habla de la inflación que se está sufriendo, ¿verdad? Sí, con la problemática que hay, con el problema económico que hay acá en la Argentina, estamos reclamando el salario justo y que no sea un ajuste bajo de la línea de pobreza. Por eso es el reclamo a nivel nacional, lo estamos haciendo en todo el país este día. Y también por otros reclamos más, que es tierra y vivienda, que estamos reclamándolo por agua potable saludable para el pueblo. Esto es conjunto a nivel nacional en todo el país. Y contame, ¿este no es la primera vez que hacen estos reclamos? ¿Han tenido respuesta en los anteriores reclamos? No tuvimos respuesta, por eso estamos haciendo los reclamos. Siempre lo vamos a hacer. Mientras no tengamos una respuesta, siempre vamos a estar haciendo reclamos. Somos las voces del pueblo y vamos a seguir adelante. ¿Quiénes participan de este reclamo? ¿De Salto? Sí, de gente de Salto y de parte de Arroyo Dulce. Ok. Y entonces, en resumen, ¿el reclamo es específicamente aumento en el plan social que ya están recibiendo? Exactamente, sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Y bueno, cualquier cosa, obviamente, estamos a disposición. Sí, y el reclamo también es por la salida económica bajo de la pobreza. Es decir, no se puede estar aumentando siempre todos los días. Aumenta todo. No podemos estar a un nivel de pobreza terrible. No podemos estar aguantando. La familia ya no aguanta, ya no alcanza el sueldo. No llega a fin de mes. Entonces hay mucha hambre. Y entonces necesitamos hacer estas clases de reclamos siempre. ¿Y usted de Salto? Nosotros somos de Salto. Ok. Y, por ejemplo, ¿hay comedores? Así están los comedores los chicos, ustedes también. ¿Cómo están subsistiendo el día a día? Comedores hay. Estamos haciendo huellas populares para la gente más carenciada. Y nada, tratamos de ayudar en lo que se pueda a los barrios y a los pueblos. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.